El jefe regional del INPE, Sergio Jaro, confirmó que a 19 internos del penal de Pixi se les abrió proceso disciplinario luego que fueran identificados como los responsables de las protestas que se produjeron en horas de la mañana en el patio del recinto. El funcionario descartó el rumor del intento de motín en el pabellón de máxima seguridad, pero confirmó además que se produjo una protesta ante las restricciones que se vienen aplicando a las visitas, pues desde el pasado 13 solo están ingresando familiares directos de los internos. Producto de la medida que se ha implementado, obviamente que hay mucha gente a la que no le ha gustado este tema, entonces las acciones de inteligencia que se estaban llevando a cabo de parte del personal penitenciario, se tenía algún tipo de información también proporcionada por parte de la Policía Nacional, de que podrían originarse algún tipo de desmanes dentro del penal de Chiclayo. Entonces, de manera rápida y oportuna, a primera hora del día de hoy se procedió a identificar aquellos internos que podían generar algún tipo de acciones de este tipo dentro del penal de Chiclayo. Y a primera hora, bueno, en una intervención rápida del personal penitenciario al mando de quien habla, hemos procedido a retirarlos de los ambientes que corresponden, se ha reiterado nuevamente la locución con los internos, explicándoles las motivaciones de la medida, ¿no? Jaron Guapaya señaló además que se está estudiando la posibilidad de que a los 19 internos sean trasladados hacia otros penales del país como medida de castigo por el alboroto que protagonizaron en horas de la mañana. Inicialmente hemos logrado retirar a 19 internos, a 19 que están aislados, 19 internos. Las actividades se vienen desarrollando en la más completa normalidad, hay una absoluta calma, pero obviamente que hay que tomar los buenos recaudos para que las cosas sigan saliendo dentro del término de lo que se quieren, ¿no? Es decir, que se hagan con éxito como corresponde. Y a estos internos que no entienden estas cosas, que de repente han pretendido seguir con la misma historia del pasado, se les ha procedido a aislar en un ambiente especial y ahorita estamos en un tema de la evaluación que corresponda para ver si es necesario retirarlos hacia otros centros beneficiarios de la República, ¿no? El jefe del INPE Norte refirió además que las medidas correctivas para controlar los actos delictivos que desde las cárceles se planifican, se ha dispuesto el retiro de todo artefacto electrodoméstico que en sus celdas mantienen, así como insistir con las requisas. Lo que estamos haciendo no es un tema antojadizo ni majadero, es un tema de equilibrio entre quienes estamos afuera y quienes están adentro. Lamentablemente, y cuesta decirlo, en algún momento la prisión se convirtió en cualquier otra cosa menos que en un centro de reinserción. Y hoy por hoy estamos pretendiendo ganar los espacios. Empezamos con el tema del retiro de artefactos electrodomésticos, televisores, equipos de sonido, iniciamos la gran etapa de las requisas, continuamos con la deslotización que fue el retiro de los famosos carretajes, se continuó con el tema de las requisas, se incidió bastante en el tema de poder cortar la brecha o los espacios para que se impida el ingreso de los artículos y de los sujetos prohibidos y ahora hemos llegado a esta etapa, ¿no?, en la que también era necesario. Frente al hacinamiento existente en el penal de Pixi, que ya cuenta con casi 2.000 internos, Sergio Jaro saludó a sí mismo la iniciativa de las autoridades del Poder Judicial para propiciar el otorgamiento de los beneficios penitenciarios. Sin embargo, hizo un llamado a las autoridades de la Mayeque a preocuparse también por lo que fuera de los penales ocurre en materia de control de la delincuencia. Desde el punto de vista INPE, la necesidad que había de tener que se revise, ya salió una nueva ley el 7 de junio respecto a los beneficios penitenciarios, estamos a puertas de llevar a cabo un nuevo taller con ellos para poder viabilizar los proyectos que se presenten, así que en el futuro, en materia de coordinación con las entidades que están a cargo del sistema de administración de justicia, es muy bueno, es alentador y que se van a dar los resultados. Lo que pasa es que hay que entender cuál es el escenario social, ¿no? Mayor delincuencia, mayor criminalidad y obviamente esto llama mayor represión. Y esto se plasma claramente en la población penal que tenemos, ¿no? Al comienzo del año teníamos solamente 1.700 internos y ahorita estamos llegando por los 2.000 internos. O sea, mayor delincuencia. Creo que el trabajo sobre el que se debe incidir bastante ahorita ya no necesariamente pasa dentro del penal, sino pasa fuera del penal, ¿no? Pasa fuera del penal, medidas de prevención, porque hay bastante gente que está ingresando, mira, 300 internos de un momento a otro que ingresen a la prisión. Ahora se reclama el tema de los beneficios penitenciarios, pero también hay que entender cuál es la necesidad de la sociedad, quiénes podrían ser los pasibles a los beneficios penitenciarios y qué seguridad podrían dar también.